Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver un bonito tema titulado Luna de Xelajú. Es un precioso tema que sugirió una... En fin, una persona que... una chica que ve también los vídeos que vamos haciendo, una seguidora nuestra, y Juliana Orozco. Desde aquí un saludo a Juliana. Y bueno, sugirió que hiciéramos esta canción, yo la escuché, me pareció un tema muy bonito. Se trata de un tema de Paco Pérez, de un compositor guatemalteco. Hay varias versiones hechas, entre ellas una de Isaac y Nora, estos dos niños que cantan también. Luna de Xelajú, para todos vosotros. Primero la melodía y después los acordes. Es un tema en 3x4, entonces digamos que... Bueno, pues es una especie de vals, digamos, ¿no? Y muy danzarina. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Está en Mi bemol menor O sea que... Tela, tiene seis bemoles Pero bueno, el original está así Y entonces quise ser fiel a la original La podéis tocar medio tono más abajo Y sería en Re menor Nos quedaría sin tantas cejillas Pero bueno Después pasa a mayor, a mi bemol mayor Entonces hay menos bemoles Ya, de seis pasan a tres Pero esto Empieza con el cuarto grado ¿Vale? Después... Dominante ¿Vale? Vamos con el acompañamiento de esto Que veréis que es un ritmo de vals Pero tiene algunos pasos interesantes Ya os lo avanzo desde ahora Tiene algunos pasos interesantes en la armonía Como para disfrutarlo Venga, vamos con esto ¡Gracias! 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 Gracias.